¿Qué esperan para el domingo? ¿Cómo puede ser? Un equipo que seguramente hará su trabajo, ¿no? Sí, sí, esperamos que sea todo lo contrario de lo que fue Misiones. Esperamos hacer dominio de pelota, tratar de presionar al rival. Si se puede convertir los primeros minutos, mucho mejor. Y si no ocurre, no hay que desesperarse, que está tranquilo. Sabemos que tenemos 90 minutos y tenemos que ganar el partido por cualquier diferencia. Así que tranquilo, a esperar a ver cómo se hacen las cosas, pero tenemos fe que lo vamos a ganar. La gente tiene que hacer su trabajo, ¿no? Con tranquilidad, sin generar y darle motivo a Guaraní como para que especulen y se lleven algo. Sí, la gente siempre nos acompaña, siempre nos alienta y siempre es uno más. Así que aprovecharlo a nuestro favor, que nos sirva el aliento que tenemos todos los partidos en Ciudadela. Así que el domingo que sea una fiesta, esperemos que termine muy bien. Pensando en cómo abrir una defensa que seguramente va a venir a hacer su trabajo, ¿no? Sí, sí, como hacen todos los equipos cuando vienen a casa. Así que afortunadamente hemos hecho buenos partidos de local, así que estamos con esas ganas y con esa confianza. ¿Qué idea de juego están trabajando? ¿Cómo piensan que van a esperar ese partido? No, nosotros lo que quiere el entrenador, lo que ha perdonado el que llegó, es que el equipo juegue por abajo, tenga buena circulación, atacar por los costados. Así que lo que no pudimos hacer allá, por diferentes cosas, lo haremos el domingo.